Hola, soy Jorge Viglieri, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y me encuentro, junto con dos representantes del claustro de estudiantes, en el histórico edificio de la sede de Independencia, para descubrir una baldosa en uno de los lugares donde sucedieron los hechos que hoy se recuerdan como la noche de los bastones largos. Este es uno de los lugares donde se enfrentaron las fuerzas represivas de la dictadura con su carga de ignorancia, fanatismo y dogmatismo contra estudiantes, graduados, docentes y profesores que defendían su derecho a pensar en libertad. Esta baldosa que los representantes estudiantiles me van a ayudar a descubrir nos recuerda que en este año del Bicentenario de nuestra Universidad el deber que tenemos como universitarios es el de seguir manteniendo viva la llama de la libertad de pensamiento que constituye la esencia del espíritu universitario. Muchas gracias.